Bienvenidos amigos, hoy vamos a escuchar el Celestial Effects Aquarius Fuzz. En este demo escucharemos 4 settings distintos y al final un ejemplo del sonido del pedal en un contexto de banda. ¡Suscríbete al canal! El pedal posee 4 controles, un control de volumen, un control de fuzz con el que ajustamos la ganancia, un control denominado fuzz con el que seleccionamos la cantidad de graves y un control denominado imp con el que modificamos el nivel de entrada de la guitarra al pedal. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!